Hoy en Gigabyte, para agradecer a todo el mundo que nos sigue en las redes sociales, queremos sortear estos cascos de Apple, los Airpods, que valen 30€ en la página oficial. Para conseguirlos, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que seguir en la página de Facebook de laRiojaTV.com, tenéis que seguir la página de Facebook de QWERTYSHOCK.es, que es el que nos ha dado estos cascos para poder sortear, y tenéis que darle un me gusta al vídeo. Simplemente con eso, nosotros haremos un sorteo. El 10 de abril, en los vídeos de Gigabyte, revelaremos el nombre del ganador de los auriculares, así que estad atentos y daros una vuelta por laRiojaTV.com. Hasta otro día.